Chinchorreo Boss, ven y descubre a Puerto Rico en la guagua oficial de Chinchorreo Boss. Pásala bien con tu familia y amigos, haz de tu clase graduanda, actividad corporativa o pasatiempo familiar uno inolvidable. Escoge tus rutas y paradas. En Chinchorreo Boss te llevamos a conocer los paraísos de nuestra isla, disfrutar de la mejor comida, festivales, puntos de interés y los mejores chinchorros, fomentando el turismo. Llame hoy al 787-998-5466. Gracias por ver el video.